¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Kidd y estamos de vuelta con Enroder. Vamos a seguir nuestras aventuras en el vasto mundo de este genial H2K RPG con toques de subrival. Vamos al lío porque se vienen cosas increíbles. Tengo que decir que sí, que hay cosillas que me recuerdan mucho a Valheim, pero luego es muy distinto a Valheim. Y bueno, sí, si os doy cuenta, he quitado todo esto. He pensado mejor en hacer una especie de mini poblado, ¿vale? Aquí una gasita para nuestro amigo el herrero. Aquí pondré otra y luego haré aquí mi choza. Parece que es una casa grande. Me mola tener un almacén y me gusta más. Y así parece un típico poblado así medieval. Aquí se doy cuenta, lo estoy haciendo. Me quedé ayer corto porque lo hago en rato. Lo que no sé es si... Uy, perdón. Lo que no sé es si... Estuve si tenía... Ah, vale. Es que me faltaba. Eso es lo que pasó. Que me faltó material. Pues voy a terminar de ponerle a este hombre el tejado y nos vamos a hacer cosillas. Bueno, mirad. Ven. Tiene aquí su choza. Me gusta más que antes. Que ahora está aquí su choza. Yo me voy a ir aquí también luego en mi casa. A ver también lo de los otros aquí. Vamos a ver. Una especie de aldea. Y la verdad que me mola más. Aquí la plaza con el centro. Ya pondré un almacén. Yo creo que va a quedar más chulo. Más... Más que hacer un pedazo de castillo. Para qué no hay un castillo. Me hago aquí mi casita, tí. Porque esto cada vez que mejoramos se va aumentando. Aquí tengo espacio de sobra. ¿Para qué queremos hacer algo grande? Bueno, vamos a vivir aventura, ¿vale? Vamos a guardar cosillas y vamos a liote. Bueno, a ver. Tenemos aquí varias opciones donde ir. ¿Vale? Tenemos la cámara central. La cazadora. Tenemos la quimita. Tenemos... Sandero de la llama. Aquí no sé lo que hay. Pozo de lichí. Puedo venir, no. Preferiblemente a la torre central. Y de aquí pegar un salto. Está ahí volando. Esto son mini misiones. Para que una vieja herida y demás. Aquí hay en busca de la tumba oculta. Yo creo que la quimita no vendría bien para hacer cierta cosilla. Uy, va lento ahora. No sé por qué. ¿Vale a poner el mapa? Juego hace cosas raras, sinceramente. Juego... Lo dicen que Sting está... Hace cosas raras. Yo creo que sí. Yo creo que me voy a venir aquí a la torre ancestral. Hace atrás. Y me voy a pegar un salto. Me voy a pegar un salto. Nos vamos a venir. Oh, ahí. Oh, ahí. Ya veré. Vámonos para allá, venga. Viaje rápido. Viaje rápido. ¿Qué para eso está? Ah, guau. Pero no me subí a Riberto. Qué mierda, ¿no? Yo quería que me subí... Ah, sí, sí. Riberto sí te digo. Qué raro. Yo ya decía, digo, si lo suyo que me subí a Riberto. Estoy mirando para allá. Vale. Y yo ya para allá. Ahí. Yo creo que ahí, ahí enfrente. No. Uh, está mucho más para allá. Eh, aquí está. Uf, pues está lejos, eh. La alquimista. Ah, no, sí, es allí, sí, es allí. Sí, es allí. Bueno, pues, amo. Eh, ahí creo yo. Hemos llegado. Por cierto. Muy bien. Me he quitado... El arco. Vuelve a mi cojones. Vuelve a mi cojones. Mami. Bueno, pues ya está. Uf, tío, me he quitado vida, eh. Pero... Pero ten la de vida. Tomate, eh. Creo que la alquimita... En la alquimita me va a enseñar cosas interesantes por la magia, creo yo. ¿Estoy? No estoy. Guau. ¿En serio? Oye, a tu... Estoy... Estoy a tomar por culo. ¿Y esto? Bien. Mamma mía. Eh, no tengo antorcha disponible. Bueno, muy bien. Bueno, bueno, más nada. Saco mi... Mi linterna mágica. Yo no he caído. Me he tirado aquí, creyendo que era aquí. Y va a haber algo interesante y... No hay gran cosa. Por lo menos por ahora. Eh... Perro. ¿Y qué hay? ¿Y qué hay? Tío, voy a subir aquí algo. Y se ve que no. Eh... ¿Hacha? Vale. Perrumbar. No hay nada. Saquear. Vale. Saquear. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Saquear. Un sitio para lutear. A ver, que... Que aquí habrá algo seguramente. Vamos. Es que... No sé. No puede ser tan... Tan esto. Joder. Un muerto más malo. Qué guay. Esta estructura. Mira, aquí puede alcanzar. Calidad. Puedo ponerle una... Una... Una chimenea. Joder. Hay una vela. No puede coger la vela. Tiene un puntazo. Aquí está... El que... Se ha muerto la... Se ha muerto la... En la bañera. Danos un baño muerto. Uh, esa muerta no fue muy mala, eh. Me cago en la odia. Saquear. Mira, mono. Porque no hay aquí nada interesante. No hay nada interesante. Y si... Y si... Y aunque voy en plan... Ehhh... Voy en plan mago. Ahora mismo teniendo lo que tengo... A lo mejor ahí, así. Me explico Que aún no tengo Un poder mágico muy fuerte Y tengo este garrote ¿Para qué no usarlo? Si no tenga mejores cosas de magia Pues ya usaré mejores cosas de magia Coge agua Viene bien En la huilla Aquí voy a ver Varias cosillas para mirar y farmear Y Esto me lleva aquí Y aquí ¿Hay algo? Si, aquí hay algo Se ha hecho una noche, no es una mierda No es una mierda ahora Pues aquí hay algo No, esta va para allá No es una mierda, no es una mierda No es una mierda No es una mierda Ah, que hay un tesoro Eso es lo que dice Que hay un tesoro Eso es Eso es lo que hay ahí Ahí está Ahí está Oh, ya está Granja, la cosecha Pues lo mismo es por aquí Porque si no ya voy a donde voy a sitio este Vamos a ver Vamos a ver Aquí había Hostia, mira que guapo El barro Oh, que chulo Oh, que puntazo Que pilla barro Aquí había una cama Vale Vamos a dormir en la cama Para que se pase la noche Aquí ha sido una montravanta Creo que sí Sí, aquí ha sido una montravanta Bien, algo No La escalera de esta Madre mía, galeote Aquí Venga Veis como se pasa Velocidad nocturna Por 60 Estamos durmiendo Y hay un confort 9 No hay calidad Pero hay confort 9 Lo cual, bueno Por ayuda Vale Cancho de día Y volvemos aquí Con otra aventura Me ha molado el barro, eh Me ha molado lo del barro, eh No me lo No me lo esperaba ¡Hala! ¿Cuántas fibras hay aquí? ¡Uh! ¿Cuántas fibras? Perfecto Porque nos viene bien Para fabricar cuerdas ¡Venga, venga, hombre! Mira que viene bien Para fabricar cuerdas Mazurca de maíz Venga, ahí A cogerlo todo Y aquí hay mucha cosa, eh ¿Cómo estoy de lejos de...? Mira, ahí hay algo Bueno, pues aquí ¿A qué hay? Aquí Aquí me marca esto Ah, mira Ahí hay aquí un punto Oh, qué bien Pues si muero Si me muevo eso Ahí hay que ir Para ver algo Una carta Un refugio Para... Ya sabéis Lo pausáis Y lo dais Porque sabéis No sabéis Lo pregúe ¿Es que le ha hecho? ¿Está bien? ¿Es que le ha hecho? Lo pregúe era un escaleto una nueva época era un escaleto pero no un escaleto que dice, hostia, que miedo no, no es miedo de escaleto entonces aquí que hay ah, porque va así es como, pues si, mira, por aquí tiro perfecto ah, que bien era una nueva ubicación hay que decir que abajo hay algo abajo hay algo recordad que todo es luteable todo se puede romper y coger pero no voy a perder tiempo en eso aquí abajo hay algo, chicos y yo uff uff no sé si bajar ya que aquí no tengo ninguna misión no, aquí no tengo ninguna misión vamos a ir a lo que vamos a ir porque aquí no tengo yo ninguna misión y es una gilipollas parte del tiempo que podría bajar perfectamente, pero que no sé no tengo nada bien, y por aquí a ver, yo tengo que ir bien, mira vamos a mirar vamos a mirar ¿dónde tengo que ir? oye, arena ya la marga me parió esto es escombro pues esto va tirado tengo que ver camino entonces sería por aquí si si vamos a rodear esto venga aquí habrá algo en plan algo enterrado que no venga bien la vipa por culo a vipa que yo den por culo a vipa una vipa suena baja por aquí se bajaría el velo pero claro no sé si el velo me lleva allí no esto por aquí no es vale voy a marcar ¿puedo marcar aquí un punto de ruta? sí no pone entonces lo quito a ver si encuentro en el camino que no me lío voy a mirar aquí antes de nada ¿por qué no? ¿no he mirado? vale, clavo un clavo a ver tampoco que sea de gran polla pero un clavo saca otro clavo puedo puedo usar hilos si vamos a fabricar hilos así en cuerda así la fibra vegetal es por la gato saquear y así todo lo que yo pueda coger me lo llevo una cadera vale voy a mirar por si acaso hubiera algo interesante a ver si hay un algo no hay nada sí hay ahí pero no creo que haya nada que digamos que me vaya a sacar de pobre como yo suelo decir siempre que bien hombre valores mi último viaje nada digo a ver si me marca una misión muchas veces el mismo coge aquí algo y el hombre que te marque una misión me marca si no hay nada que coja me marca coño por aquí sí es perfecto por aquí sí es no 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 pues no pasa nada vale vale rápido y no no pues ya pues yo venga vamos para allá en busca de la alquimista que es o no uff me voy a hacer bajar en serio para ir a por la cámara hacia atrás voy a mirar por aquí por si acaso aquí una misión voy a mirar por aquí por si acaso pues sí queda por aquí por aquí subo y creo que llego creo que sí puedo llegar creo que sí ahí hemos estado vale ahí está la torre vamos a descansar vale pues me estoy llena para atrás muy para atrás yo creo que vamos a tener que bajar el velo creo que sí o no y esto vale me da más grande un lobo no falla qué guapo no bueno venga vamos a seguir investigando con algo aquí tengo algo una actualidad de fuego y espero seguir y llegar a lo de la alquimista espero llegar mira que tengo esto oh obligo antiguo y esto leer la humanidad la humanidad se desvanece no se desvanecerá al igual que todos los seres su luz parpadeará y morirán sin que la toque la eterna llama y significantes y minúsculos frente a la sabiduría infinita que arde replaneciente se convertirán en polvo como nosotros nos convertimos en fuego un ciclo interminable de ruinas y caos misión hecha que la venía aquí pero no sé pero creo que si tiro por aquí vaya creo no creo no creo tengo que estar separado por roca a ver si está separado por roca pero si puedo bajar yo creo que llego me puedo cavar para arriba oye funcionará eso lo de cavar para arriba que perro que soy la ramita sí pero el otro no coño grifo ya eso se pudo ah se ha muerto no se ha ido para adentro pero aquí no hay ¿no? no aquí no hay o esto es de paso no aquí no hay esto es una copa que hay aquí ah con un tesoro aquí no hay habrá más trampas en fin una mierda hostia espada de ornamento legendario nivel 14 esto vamos esto va para saca pero ya y que mierda tiro esto va para saca pero ya sal materiales que mierda tiro que diga bueno mira esto esto lo voy a usar otra vez ah no puedo no puedo usarlo más pues esto va a tirar dos trae para acá la espada de ornamento 17 mamma mia con la espada de ornamento eh como lo parte vaya loot más guapo me mola es que es que el juego no es un barajero ni por asomo en el juego no es un barajero ni por asomo lo siento mucho pero no no puede decirse con barajero es un rpg en toda puta regla vale como voy ahora ahí hay que bajar si o si aquí abajo eh ahí arriba ahí es ahí es que guapa la espada no vale nivel 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 mago de batalla a ver que yo vea esto yo creo que es mejor el mago el mago el mago de batalla porque el hechicero es el eléctrico atacar con arma mágica no se que es mejor y esto que bueno y romante un arma mágica si no y esto porque esta mágica ¿verdad? legendaria eh una mano nivel 3 no es mágica pero bueno podría servir luego ya probaremos lo que es mágica nada por aquí vamos vamos a dar la vuelta que hay escombros casi que no llego ya está que no llego me cago en la lo que me falta es lo que me falta es que se agarre a los a los a los sitios no llego no llego no llego no llego no llego llego ah ah verdad mira he creado eso que guapo tengo ciertas tengo ciertas probabilidades vale vale aquí no voy a mirar nada vamos a ir directamente a liberar a la tipa bueno puedo subir arriba para que hay tampoco coño que subidón me ha pegado tío para que hay va bomba perfecto no voy a decir que no a las bombitas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo que encontramos gracias gracias que siquiera no sé no sé no sé por qué no entiendo no entiendo no entiendo una cosa una cosa una cosa un poco más más complicada ahí está vamos a ver dale carne cruda mira espero que no sea suya no soy caníbal ni nada de eso vale aquí vamos de partida al alquimista bueno el alquimista perdón ya lo tenemos para invocarlo perfectamente mira flecha recoger no sé no sé no sé puede coger una ubicación mapeada ha ido un marcador ah mira flecha todo esto obviamente podemos farmearlo todo el metal que hay aquí todas las cosas las podemos reventar y coger metal no lo voy a hacer ahora porque me quiero un pico un pico de metal ya que el pico tengo de piedra y trato un montón pero viene bien sabe que cuando yo quiera metal puedo venir aquí perfectamente a por metal pero yo digo son 30 golpes son 30 puede que es ineficaz claro pero son 30 golpes para que veáis voy a ver puede que es ineficaz pero los partes los partes son 30 lo sé porque lo he lo he contado ahora no se puede romper y da metal vale ya tomame esto esto y esto ahí va metal bueno se puede abrir se puede abrir aquí se y que hay nada bueno si para saltar y salir corriendo la ubicación que está guardada ponemos ya a la base y hablar con el alquimita a ver a ver que se cuenta venga vamos para la base hogar niverdo vamos a ver hablamos ha despertado otro subviviente el alquimita te ayudará a elaborar pociones y brebajes curativos bueno la mierda no puedo mejorar porque me falta el núcleo del velo creo que el alquimita es el que fabrica el núcleo del velo vale ahora mismo puesto que no tengo casa para el alquimita vamos a crearlo directamente donde está el pavo el otro el esto es vale la pala de los lamentos que dice quiere la pala de los lamentos la forje para que la empuñase ella antes de que me dejara de acuerdo tú la empuñarás en su lugar perfora el corazón del velo ser de la llama es lo que habrá querido mi hija su hija pobre hija puedo mejorarla ya ves tú y esto era ataurador ahí hey hey somos motas de polvo en un torpeñido de Australia amigos todos trabajan en las manos blablablablabla repitiría segunda vez que queramos ampliar la base nos vendría bien que nos echaran una mano yo necesito más espacios para mis pociones no sé dónde encontrar una cámara hacia atrás ah mira que bien un carpintero y este que hace pues te hace fraco de salud del velo bola de fuego mira palabra balabarita piedra de amolar vale para poder hacer obviamente ingresante polvo brillante ves núcleo del velo que lo he dicho yo y puedo fabricarlo perfectamente porque tengo pora y líquido de velo para reventar caña espiritual arma a distancia una vara mágica básica que funciona con la espiritualidad de quien lo empuña las varas pueden lanzar ah mira una vara mejor que la que tengo cojo una prenda de traquimista mira y esto va para la magia vale pues hay que tenerlo en cuenta vale que si queremos ropa mágica este lo hace pues mira la caña espiritual me mola lo que si me voy a hacer va a ser núcleo de velo y no se me hace falta hacerlo para mejorar la base pero no se si tengo aquí núcleo aquí no creo que te han guardado en el otro ahora mira aquí tengo esto vale y lo otro está aquí la espora aquí tengo no se si tengo bastantes ah claro no tengo que hacer la mochila la hostia ah que me pide me pide 10 no tengo más a ver que se consigue fácilmente matando bichos en el velo a ver no joder yo se pilla un montón creo que con 2 me bastaba unos 5 5 me hace falta una cosa que creo que tengo que es la esto el líquido del velo esto se consigue perfectamente en el velo reventando una cosilla que hay que podría mover perfectamente para mejorar la base en nada porque aquí no tengo yo no aquí no tengo yo pues voy ahí en nada mira ahí tengo velo vamos a ver si me acuerdo lo que era bueno a ver si hay aquí esto baja abajo que cojones hay aquí creo que esto me revienta si y esto me bajaba mierda vale no creo que era lo que me daba esto era micelio joder que se me ilumina esto era micelio esto era micelio también aquí va a haber algo seguro no hay nada no hay nada o era esto pues no hay nada creía que aquí iba a haber eso no tendría que ir a otra parte que mierda oye pues qué puto puntazo de que la de que el arma ilumine qué puntazo de que el arma ilumine qué puntazo pues habrá que echar velo y este que habla que quiere taura a ver micelio esa cosa que lleva micelio si es de la llama te aconsejo que tenga cuidado lo que se atiene es muy peligroso representa la enfermedad el sufrimiento no y ya está ya va a quedar sabemos la vida es muy dura tío bueno yo creo que nos vamos a dejar para el siguiente vídeo vale ya iremos a coger eso ya iremos a lo que nos hace falta para crear el núcleo que te ha quedado al lado y a seguir con la misión porque tenemos que ir bueno tenemos que hacer muchas cosillas mira mira que hemos todo el sitio qué guapo el juego está muy chulo nos vemos en el siguiente vídeo de Enroder chao Chau 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 Chau